hola hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de cosas que no sabía de loritos el día de hoy les voy a enseñar como bueno algunas curiosidades que no sabía del loro los loros se alimentan de semillas como lo dije como domesticar a un loro y este con la otra a los loros les encanta la música como aquí voy a poner aquí pongo un loro y esto se ponen a bailar la tabla que tiene un poquito del ajo los loros ven en la selva donde estoy yo una vez ahorita encontré un loro pero luego no un gente que era de de uno rojo donde el que está subido a mi lombo puede ser uno igualito aquí está aquí está el lorito estaba aquí arriba en el cofre que no tiene nada y bueno vamos con la otra los loros aparecieron cuando un cuando mojang digo o un señor que unas un señor un programador de mods dijo que si quería que agregaran loros las personas dijeron que sí obviamente o moja no sé si fue mojang quien quiso que que hubiera que existieran los loros porque la verdad un trabajo o un trabajo bien hecho porque los logros son muy tiernos los loros imitan sonidos como ven los loros imitan sonidos como arañas y esas cosas escuchamos bueno no quieren los loritos así que voy a poner otro no sé a quién chorizo se está yendo ese loro ven escucharon bueno no escucharon verdad como ven los loros imitaron a la araña con un sonido que hizo no sé si escucharon con tanto ruido que hay aquí en la selva imitaron pues imitaron y bueno no los loros son son distintos como este 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 rojo es basado en una cacatúa el loro es basado en algunos de este es este es como una cacatúa este es como un es también un bueno no es una cacatúa es un loro este también es un lorito como ven como ven estos son hay de distintos ese azul también es loro es un es un azul el el es un guacamayo azul azul clarito era un era una una también un lorito el gris que tiene el cachetito el cachetito naranja es basado en una en una en una no me acuerdo ah no la cacatúa la 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 gris esa que tiene cachetito naranja es una cacatúa y la azul es un guacamayo la roja también es un guacamayo la azul clarito es un lorito y bueno espero que les haya gustado el video ah no también otra curiosidad los loros tienen tres vidas o sea que si le si si tú le pegas si le pegas significa que tiene tres corazones al si si lo mata como ven aquí voy a intentar matarlo con una espada pero es que difícil difícil como ven lo maté de un golpe porque tengo una espada y la espada hace 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 unos cuantos 7 de daño los loros si le das una galleta a un loro el loro va a morir envenenado porque antes en las futuras versiones el loro podía comer galletas pero investigaron los creadores de Minecraft investigaron sobre el loro y resulta que que la galleta la galleta con chocolate es tóxico para ellos como ven lo mostré en unos videos mostré como como murió un de este pero no le dije por qué por qué morían con la galleta ellos mueren por la galleta porque está llena de chocolate y el chocolate es malo para los loros ya que los mata y también se encuentran en la selva o sea que ten cuidado si llevas unas galletas en la selva donde hay hay chocolate si llevas unas galletas y le das un loro es que en las futuras versiones les gustaba las galletas ahora ahora le gustan las semillas y bueno espero que ya les voy a despedir el video espero que les haya gustado el video si puede hacer así darme su like porque me apoya y me hace feliz y adiós bye